Amigos de Máxima Velocidad TVMX Nos encontramos junto a uno de los autos Que nos ha dado más vistas y reproducciones La Golf R400 Pueden seguirnos en Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Y también en el nuevo Facebook Máxima Velocidad TVMX con minúsculas Muchas gracias a todos Nuevamente felicitamos al dueño de este gran auto Una Golf R400 Muchas gracias a todos Que la Máxima nos acompañe Vamos a ver este auto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 1, 3, 4, 5... Gracias a la Selly, les presento mi Jetta y que la máxima velocidad nos acompañe. Muy buenas tardes Mi nombre es Adrián Reina Chimal Conduzco un Civic 2003 Tipo R Soy del Club Low Cargo En Huetoca, Estado de México Que la máxima Velocidad nos acompañe ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juancho Escobedo Traigo un Corsa 2006 personalizado Llamado El Cuervo Que la máxima velocidad nos acompañe Vamos a verlo ¿No? La máxima velocidad nos acompañe quieta, se ve quieta, se ve